¡Gumplies! ¡Hola! ¡Hola! Estamos yendo al nuevo episodio de Gumplies. ¡La carrera con la cupaboy! Es que es enorme. Ah, sí, lo que te estaba contando en el episodio anterior. ¿Cómo se hace...? ¿El qué? No sé cómo se hace el salto y eso, no lo sé bien todavía. Tienes que estar avanzando para que haga dive. Es pulsando B, ¿verdad? Hay que ganar a este niño. Sí, yo de pequeño... ¡Es enorme! En este mapa tengo el falso recuerdo de que además de este personaje había otro al lado que era una estrella con ojos gigantes, brazos y piernas también. ¿A dónde tengo que ir? A la cima de la montaña. ¿A luchar contra...? Sí. El caso es que durante muchísimo tiempo no sabía cómo desbloquear eso. Pensaba, habrá que conseguir las 120 estrellas. Es cosa que nunca conseguí en este juego. Al final lo conseguí en el DDS. Conseguí las 150 porque le metieron 30 más. Sí. ¿Cuántas hay en el DDS? 150. ¿En el DDS? 150. 150. Y nunca... ¿No puedo saber el truco? Sí. Tienes que quedarte parado un poco más en el centro, diría yo. Ahí está. Y el caso es que... Toma ya. Yo recuerdo esto difícil, saber cuando era pequeño. Sí. A ver. Tienes que esperar al niño, ¿verdad? Claro. Esto es difícil por lo que veo, madre mía. Es verdad que hacía esto que era un cute baby. Soy Mario, soy Baby Mario. No. Tampaa. Oye. Me estás llamando bebé. ¡Ah! ¡Aaaah! ¡Ah! ¡Muaaaah! ¡No me ha rotado el ejemplo! ¡Muaaaah! ¡No me ha rotado el ejemplo! ¡Muaaaah! ¡Muaaaah! Claro que puedes otra, yo he estado como a media hora haciendo el gilipollas. ¡Has conseguido tres! Puedes abrir una puerta. Ok, como veas. Vamos a otro nivel, para variar un poco. Sí. A ver, ¿cuál es? ¿Este? Vale, yo qué sé. Supongo. Me pone tres. Hay varias puertas de tres. Pues esta es una. Este nivel es Super Diver, porque tiene nieve, y muñecos de nieve. ¡Ay, qué bien! Y toboganes de bien... Va a ser el tobogán Big Time, punto. Sí. A ver, para que no sepa mi cosa favorita de esto. De este juego. No sé si es mi cosa favorita, pero me encantan los toboguers. Me encantan los toboguers. Que no es un atributo especial tuyo. Que os se me da bien, ¿dices? No, que a todo el mundo me encantan los toboguers. Hostia, si eso es lo más divertido. Así, hay que tirarse así a los toboguers. Oh dios, oh dios mío. Eso, 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 eso. Mira, tengo tres pegas para... Uff, menos mal que estás en el culo de nuevo, porque... ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué problema tienes? Tenía pegas importantes. ¡Ah! No, para nada, esto. Ya, ¿has visto como Nintendo lo... No puede ser, me he perdido la vida dos veces. El Green Demon Challenge va muy bien. Challenge. Pero yo quiero más toboguers, qué pena. Ya, bueno, tienes lo que te mereces. Una estrella. Green Demon, ¿dónde está el toboguers? ¿Me has tirado? Sí. Aquí está el Pedro Spot. Espera, ¿podemos ir al Pedro Spot si queremos? Nada, paso. Vale, ya lo haré yo. Ese es el juego, pero yo quería... ¡Bien! ¡Bien! Al menos he visto el final de esto. Uy, soy penoso. Hay una versión de esta misión que... ¿Y qué he conseguido? ¿Nada? Sí, una estrella. Ah. Estaba aquí, esperando, desde el principio. Podrías haber ido por fuera, pero... Eso es penoso. No, no es penoso. Me gusta mucho este nivel, la verdad. Sí. No por todo, no solamente, sino por todo. Inter quiere jugar. Hago el gesto porque... Sí, porque vamos a hacer una estrella por persona, a menos que una persona se tire media hora haciendo gilipollas. ¿A dónde vas? Es que me escuece mucho, me... ¿De qué? Me pica. ¿Qué te pica? Me pica muchísimo. ¿Qué te pica? Las estrellas rojas esas que... Ah, ¿las estrellas rojas son monedas? Sí. Por favor, deja de sexar a la garandalla. Solo quería. ¿Qué son? Ah, eran los pies esos. Es que se me parecían como la boca o algo raro. No. Necesitas que... ¡Ey! ¡Ey! No es esta estrella. ¡Ey! Es que hay que hablar con ellos para que lo abran. Ah. Lo que pasa es que no lo abren en la primera misión. Claro. Lo abren en paz. Va. Muy buena. Eh. Oye. Quiero girar un poco mejor. Ay. Gracias. ¿Por qué no usas ese otro cañón? Porque creo que no llego desde ese cañón. Ah. Y porque tienes que conseguir estas. Sí. Wow. Se llama Strat. Simple y wow. Bra. De hecho, vamos a hacerlo óptimo. ¿Cómo es óptimo? ¿Vas a hacer rápido? Sí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Tú! Haciendo rápido. Oye, que yo juego bien. Solo que me gusta hacer el tonto. Sí. ¿Has visto? Me gusta cuando se cura la esquina con el daño. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que lo he hecho mal. Sí. Mira, en el centro del triángulo de Goombas. El famoso... Este es increíble. No. No intentes hacer que me sienta mejor. No intento. Vale. Esta vez intentaré... Jamás intentaría que te sentas bien. Bien. Esta es la buena. ¡Wow! ¡Ahora sí no! ¡Que lo veo! Pero... ¿Ahí arriba? No. No. Hay aquí. ¡No! 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 ¡Uy! ¡Qué buena! Mira, detallazo. Ha muerto el King Bob-omb y ahora es una bola más porque antes había dos y ahora... Sí, me di cuenta. Pero no había pensado como que era el King Bob-omb. Ya, yo tampoco. Hasta que lo vi en la imagen de internet. Mi... Mi periódico favorito. ¡Ya veo! Mira, ¿has visto? He sido en... ¡Uy, me llaman! ¡Hostia! En directo. Sí. He sido el King Steel porque... Porque ese Bob-omb no me vio. Ajá. Me marqué un pedazo... ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya! ¡Ya! Ya te queda nada, casi. ¡Oh! Esas monedas. Sí. Ve a ignorar esas. ¿Por qué las ignoras? Porque... Me queda esta primero. ¡Ey! Soy el King Steel. ¡Ja, ja, ja! Muere cico. Le mareas pa' nada. ¿Qué va? Pero si no me estaba persiguiendo. Simplemente he ido ahí... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Lo sé, lo sé! ¡Oh! ¡Mira, mira! Toma. ¡Muchísimas gracias! Para que luego digáis que soy lento. Lo soy. Realmente esto podría haber sido mucho más rápido. ¿Qué significan las monedas? Si consigues tienen un nivel te dan una estrella y ya. Solo puntuación. ¿Solamente significa eso? Sí. Ya veo. Creo que si consigues 50 te dan una vida. ¡Wahuu! 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 ¡Lil Penguin! ¡Ay, Lil Penguin! ¡Qué majo! Tienes que cogerlo, zambolearte y darlo. Sí. ¡Piu! 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 ¿Sabéis que los 50 no hacen ese sonido? Hacen... O sea, son Wario. Mis fuentes oficiales son piezas de ficción que he consumido. No empiezas de ficción. ¡Por favor! ¡Esto es buenísimo! ¿Por aquí, verdad? Sí. Creo que si te metes por la chimenea desaparece el pingüino mágicamente, así que... ¡Esto es otro tabú, eh! ¡Está bien! ¡Ya! Es... es... ¡Uff! ¿Qué pasa? Me acaba de venir un... Un pequeño flashback de... No sabemos a los que nos metemos, pero... Ya se me ha pasado. De cuando lo jugamos y fue increíble el dolor. Sí. Ya. Pero bueno, vamos bien. No se muere el pingüino, ¿verdad? No, pero se puede caer al vacío, lo cual no es favorable. Es increíble. ¿No es la piscina esa de abajo? Sí. Te puedes tirar desde aquí... ¡Ay, tía, salto un puto! ¡Mira lo que he hecho, eh! Sí. ¡Hala, ve! No, tienes que llevárselo en mano. ¡Joder! Que si no, no lo ve. ¡Mira! ¡Ah, hostia! ¡Egal! ¡Egal! ¡Ah, de aquí salió lo de Egal! Sí. ¡Oh! Vale, para quien no lo sepa en el streaming, llegamos a esta parte, leímos el diálogo del pingüino, la pingüina, no sé si es un padre o una madre, y dijo... ¡Egal! Y dijimos... ¡Jaja! ¡Egal! Y desde entonces no nos hemos caído la puta boca con ese respecto. Te toca a Inter. Creo que se nota quién juega. Sí, se nota mucho. Big Penguin Race. Oh, pero este lo quería hacer, Payball. Oh, sí. ¿Me dejas? Y lo juegas tú dos. Pero es que yo también lo paso bien con los pingüinos. Vale, pues foto, foto. Tú puedes hacer el tobogán secreto de la princesa Peach. Vale. Ahí haciendo spoiler. No me acuerdo del tobogán secreto de la princesa Peach. ¿Esto es una carrera? Sí. ¡Hostias! ¡Vamos allá! ¡Qué divertido este juego! ¡Qué bien! ¡Una carrera contra la moneda azul! Vale, ahora una carrera contra esa moneda. ¡Ups! Ahora una carrera contra mí mismo. ¡Oye! ¡Oye! Si vas por el camino secreto te dice que has hecho trampas. ¡Ah, sí! Creo que sí. ¡Qué bien! ¡Wow, wow, wow! ¡Oye! ¡Oh, no puedo soltar! ¿Ya? ¡Te toca! ¿Te toca? Y así lo puedes hacer. ¡Ah! ¿Estás siendo majo? No solo estoy siendo majo. Estoy introduciendo esta dinámica en la que si uno muere, tiene que pasar el mando para que me pases el mando cada vez que mueras. Ya veo. O sea, que no te andas con chiquitas. No te importa engañarme. ¡Transparencia! No te estoy engañando. Solo me engañas pero a la cara. No. Simplemente... A ver. Te estoy proponiendo una dinámica que podemos usar. Eh... Además de ser majo. Porque sé que quieres hacer este nivel y perfectamente podría simplemente quedarme el mando. Eso estaba pensando yo en hacer un atajo. ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¿Qué me ves? ¡Ojos en la nuca! ¡Soy súper Mario! ¡Mario! ¡Mario! Mario. Mario. ¡Mario! ¡Mario! ¿Cómo has visto, eh? Sí, lo has hecho muy bien. ¿No estás? ¿No estás, pavo? No solo me alegro por ti, me alegro por todos nuestros subs. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¿Son súbditos o suscriptores? Soy suscriptores. ¡Eres increíble, Mario! Vale, pues vamos bien en este videojuego, creo. Sí, ¿cuántas estrellas hacían falta? ¿60? ¿70? ¿70 al final? Sí, o sea que llevamos dos gameplays. 20 gameplays nos lo pasamos. ¡Hasta otra! ¿En serio? ¡Adiós! ¡Adiós!